En el país de Sudáfrica, donde a las ciudades de Pretoria y Johannesburgo se visten estos días de morado, el color de las jacarandas que florecen en esta época del año. Muchos residentes han aprovechado para salir a la calle y tomar fotos de esta maravilla de la naturaleza. Es esa época del año en la que miles de árboles jacaranda tiñen de morado las ciudades sudafricanas de Johannesburgo y Pretoria. Para los residentes, es el momento idóneo de tomar fotografías únicas que capturen las memorias de esta estación. Las jacarandas tienen algo, al igual que Johannesburgo y Pretoria, tienen esa explosión de color. Y tenemos ciudades muy verdes más allá de donde se extienden los árboles, pero solo vemos el morado durante dos meses al año. Todos siempre están a la búsqueda de esa foto inalcanzable. Buscas la mejor foto y todo gira en torno de intentar capturar la belleza durante un par de semanas y ver las ciudades con otra perspectiva. Las jacarandas son bonitas, tienen ese toque morado, ese toque de color en las imágenes y son muy atractivas a la vista. Según los residentes de las dos ciudades, los pétalos morados brindan imágenes icónicas de Pretoria y Johannesburgo. Creo que la relación entre Pretoria y Johannesburgo es algo extraña, ya que ambas ciudades están muy cerca la una de la otra. Hay muy poca diferencia entre los paisajes que ves entre ambas. Están prácticamente juntas y aún así, tienes una identidad muy diferente. Creo que es interesante vincular a estas ciudades de ese modo y no centrarte solo en una. Creo que se trata de crear diferentes caminos y diferentes formas de ver las cosas. Ciudad del Cabo siempre es conocida como la ciudad más bonita para visitar en Sudáfrica. Así que durante un mes queremos desafiar ese título con algo fresco. Las ciudades incluso han organizado una serie de competiciones de fotografía, como por ejemplo Johannesburgo en tu bolsillo. Los premios incluyen safaris a Pretoria y a otras ciudades locales. Esperamos que este año haya una mayor participación, ya que hemos ampliado la competición a dos ciudades. Pero como guías turísticas en Joburg, realmente creemos en el acceso a las ciudades y eso es algo que intentamos. Todo el trabajo que hacemos es para ayudar a que la gente navegue entre ciudades. Se trata de crear una ruta diferente y un itinerario distinto, pero usando a la naturaleza como marcador. El sueño de ganar y la emoción de ser parte de este fenómeno social han logrado que muchos residentes saquen sus cámaras para inmortalizar estos coloridos árboles. CGTN en español.